Es Temprano Todavía, donde ahí tendremos la visita de Frédéric Martínez, el Pachá. También nos visita nuestro querido amigo y hermano Juan Carlos Pichardo Jr. También Nelfa Núñez desde La Vega. Tenemos concursos ahí ya para ir calentando los motores a todos los padres. Y también tenemos varias cosas nuevas que usted no se puede perder en el programa Es Temprano Todavía. Señores, yo le tengo una pregunta a ustedes. ¿Quién le pregunta? Cuente. Sí. Ustedes que siempre están analizando, ustedes que siempre están calculando. Pero de un punto de vista genérico, yo quiero que ustedes me respondan lo siguiente. ¿Qué ustedes creen que va a pasar luego que pase la pandemia? Oh, por ejemplo, tengo una. A ver. A ver. Yo sé que habrá muchas bicicletas en la casa con ropa arriba. Porque ahora todo el mundo ha comprado bicicleta por la fiebre del ejercicio y después yo sé que no la van a usar. O sea que después de esta pandemia de las cosas que vamos a ver es en casa, por ejemplo, muchas ropa tendría arriba de bicicleta o gente vendiendo bicicleta. Yo tengo mi bicicleta, por ejemplo, un salvavidas de los niños arriba de la bicicleta. Yo estoy pensando en lo que pasa la pandemia o la cuarentena, porque todos mis zapatos de taco están, yo estoy pensando venderlos. No, y no tanto eso, que te pueden hacer pasar una vergüenza. Claro. Porque cuando con el calor, la humedad y todo eso, los tacos se pueden despegar, que las mujeres siempre tienen ese dilema. Mente, zapatos y carteras que no se usan, se ponen feos, se pelan, se despegan. Yo no entiendo. Debería ser lo contrario, que mientras más lo uso más rápido se daña, pero al revés. Mientras menos uso le da más rápido se daña. Entonces yo tengo unos zapatos que los miro con los ojos aguados porque me los compré. Me suplí de zapatos y de ropa por aquello de las dinámicas sociales que yo pensaba que iba a tener. Y mira lo que pasó, lo que llegó con la pandemia y tengo que salir de todo eso ahora. Dios mío. Tú sabes que vamos a ver también luego de la pandemia. Muchas personas que se van a quedar trabajando desde la casa. Oh, sí. Que ya, que van a seguir de largo. No, ya, déjame ver. Yo se reto oficina, yo estoy generando desde aquí, me quedé aquí. Muchos emprendedores, muchos emprendedores, muchos canales de YouTube, muchos tutoriales, muchos tutoriales. No, hay muchas empresas que se dieron cuenta de que su personal inclusive está siendo más agresivo a través del trabajo. Desde la casa. Sí, sí. También el tema de, pero qué batalla con Yuque. Pero con Firulay. Pero Firulay, ayúdame, Firulay quiere decir algo. Mucho Firulay, déjame decirte Alberto que de verdad la gente está adquiriendo mucho Firulay últimamente. Pero, 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 pero mucho por el tema del entretenimiento. Claro, para la familia, los niños. Mira, Gaby adoptó un Firulay hace poco y también, o sea, como que mucha gente ha adquirido una mascota, los que no tenían, porque para eso mismo, para entretenerse. Y los que tienen niños, para que los niños se sientan más acompañados, peces, sí. Un saludo a nuestro amigo de Acuario, Quisqueya. Son tus amigos también. Sí, a propósito, son nuestros amigos. Vámonos para la calle. 8-09-540-165. Vamos a ver qué usted cree. Ay, 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 ay. ¿Qué usted cree que va a encontrar ahora en estos tiempos de pandemia? No, no, cuando, cuando acabe la pandemia. ¿Qué es lo que le hagan? Ah, ahora sí, Alberto. Sí, cuando, a ver qué, a ver, a ver con, a ver con qué se va a quedar, a ver qué va a pasar, que ellos entienden qué va a pasar. 8-09-540-165. Buenas. Aló, buenas. Muy buenas. Hola. Sí, adelante, ¿cómo estás? La duermenada. Ah. ¿Qué tenemos? Con José López aquí, reportando desde el Mirador Sur. Desde el Mirador Sur. Eso. Sabroso, sabroso. ¿Cómo está el Mirador Sur en este momento? ¡Rico! ¿Cómo? Mucha gente en el Mirador, ¿no? Mucha gente en el Mirador, señores. En la mañana y en la noche, a esta hora es peor. No, no, vamos a tener que mandar a una gente que va a que nos reporte diario, porque se está poniendo bueno esto. Bueno. ¿Qué vamos a esperar después de la pandemia? No, yo creo que, dependiendo de los sectores, estamos esperando dinero, porque hay algunos sectores que estamos parados, lamentablemente, pero nada. ¿Cuál es el sector suyo, por ejemplo? El musical, el musical, el par de baile, yo le doy a la trompeta, y a picar algo, yo tengo mi trabajo, pero pico algo. Sí, está fuerte, está fuerte el caso. No, 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 vamos, vamos para adelante, vamos para adelante, y saludo a todos por allá, un placer de escucharlo, y próximamente, que todo se regularice. Está bien, hermano, gracias, que yo me voy más lejos, yo me voy más lejos con eso que él dice. Luego de esta pandemia vamos a ver muchas propuestas creativas para que las empresas contraten los servicios artísticos de todas esas personas que de repente no tienen un nombre como él. Buenas. Sí, buenas. Y eso bien también, Jota. Claro, claro, definitivamente porque lo que le va a hacer falta a la gente es precisamente empezar a dinamizar. Buenas tardes. Adelante. Saludo, hermano. Hay personas que los planes se les van a volver planazos. Compleques, hermano. Juventud que están trabajando, que han tenido a su novia para casarse, y han quedado sin empleo por medio de esta pandemia que ahora mismo está, porque lo han sacado de trabajo y no puede casarse. Ah, sí. Y muchos planes de boda que están por mitad, que tienen que terminar, por ejemplo, las personas que tenían en planes irse de viaje, que han tenido que suspender, amigos que yo tengo que me dijeron, óyeme, o sea, hay muchas agencias que le han buscado la vuelta, pero yo estuve con un amigo el día pasado que me dijeron, óyeme, lo más que me dijeron fue que me aguantan hasta agosto y yo todavía no voy a viajar hasta agosto. O sea, o sea, que hay perdido ticket. Porque como ya están viajando. Sí, claro. Nuevamente, pues ya no es culpa de ellos. Ellos me dicen, mire, yo te puedo aguantar hasta agosto. Pero si no vas a viajar hasta agosto, por ejemplo, pues perdiste tu ticket. ¡A lo buenas! Sabroso, Firulais. Sí. Ese no es el de aquí, no, es el de J. Y.R., tu Firulais sofisticado. Son dos. La Firulais sofisticada, por favor. ¡A lo buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están ustedes, mis hijos? ¡Doña María! Gracias, gracias. Mira, aquí en Bellavista todo tranquilo. Ahora la pandemia fuerte viene en la económica. Los supermercados están, quedan grimas, subiendo todo diario. Uno no sabe ya lo que va a hacer, lo que va a comprar. Le suben 5, 10, 15 pesos a todo. Aquí no se aguanta esto. Vamos a ver la nueva propuesta que trae el nuevo incumbente. A ver si mejoramos. Bueno, esa es de las cosas que estamos esperando y de las cosas también que van a suceder luego de la pandemia. Todas las cosas buenas que vienen, porque debemos mantenernos positivos y confiados de que todo lo que viene será bueno para nosotros. ¡Buenas! ¡A lo buenas! ¡A lo! ¡Buenas! Sí, adelante, hermano. Mucha barriga cervecera vamos a encontrar ahora. ¡Mucha barriga cervecera! Esa es la línea que yo quiero, Joto, ¿viste? Mucha barriga cervecera y mucha barriga de embarazo también. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Es verdad que vamos a encontrar mucha barriga cervecera después de la pandemia, pero también mucha de embarazo, ¿eh, Correa? Sí, pero recordad que la barriga cervecera se le llama así por mala costumbre, no es porque es la cerveza de barriga. Ah, exactamente. Ah, claro, claro. Pero ¿qué es mala costumbre? Porque uno tiene la costumbre de decir barriga cervecera, pero no es porque es la cerveza de barriga. Ok, no, ok. ¡Buenas! ¡Buenas equipo! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¡Bien! ¿Y usted? ¡Bien, hermano! Gracias, señor, estamos bien. Estamos desde aquí de Santo Domingo Oeste, de la zona de Manojallado. Manojallado, a la zona de la familia Correa. Ahí surgió la familia Correa. ¿Cómo? ¿El primer Correa nació ahí? Sí, incluso a la avenida Pedro Correa. Pedro Correa es el abuelo de mi papá. ¡Oh! ¿Avenida y de todo? No, es una calle. No, no, es una calle. Es una calle. Era una calle principal, pero luego que hicieron la avenida béisbolista, quedó como secundaria. ¿Así mismo es? Sí, tiene su calle, tiene su miel. Sí, la Pedro Correa, claro. ¡Oh! Diga usted, hermano. Nosotros no tenemos nuestras calles, señor. Bueno, yo diría que después que pase esta pandemia, tres cosas fundamentales. A ver. Primero, te va a ver la gente botando sacos, fundos, mascarillas para la basura. Ah, sí. Segundo, el que estaba en la casa que rodaba, se va a montar un feed bulliendo, porque no quiere que le diga el cordón que está en cuarentena. Ajá. Y por último, los que sí hicieron caso, y estoy muy en serio, los que sí hicieron caso a hacer curso técnico, a estudiar y a prepararse mediante la cuarentena, entonces tendrán un sistema de oportunidad más amplio para conseguir áreas laborales factibles para su carrera y para lo que estaban haciendo. Eso está muy correcto lo que él está diciendo. Es lamentable, pero el 70% del juventud no quiere estudiar, aún teniendo el tiempo y el espacio. Con Dios. Eso es muy importante, eso que dijo el oyente, porque, señores, muchas personas han avanzado en su universidad. Yo mismo, yo llevo siete materias ya en este proceso. Eso, y está con tu inglés también. Y estoy con mi inglés, por ejemplo, con mi gente de Interpro, que estoy activo también ahí, cogiendo mi inglés dos veces a la semana. ¿Te está preparando, Alberto Mena, para que no estén atacándose después los mezquinos envidiosos? No, no, porque lo mío es el crecimiento y esta es mi segunda carrera, ¿no? Realmente. ¿En serio, Ángel? Entonces, yo, por ejemplo, así como yo, hay muchas personas que yo sé que se están preparando con sus cursos, como dice el señor, y ellos van a tener un buen resultado luego de la pandemia. O sea, que vamos a ver grandes profesionales y grandes emprendedores, como dijo la distinta Diana Filpo. Eso. Al principio de nuestra conversación. Buenas. Es cierto. Buenas, ¿cómo están ustedes, muchachones? Muy bien, ¿y ustedes? Hermano, ahorita tú me lo escribiste a mí. En esta cuarentena o en este, después de la pandemia, yo voy a salir con la barriga cervecera, con la barriga del embarazo. Un playstation que no sé qué voy a hacer con él cuando pase tu trabajo. Y ya tú sabes. Dejo las huellas digitales ahí, pues ya en esos dedos. Ya, 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 ya. Ahí está Jota con su playstation también, con su control activo. No, madura, madura, Juan Ramón, madura. Ah, hay que buscarle la vuelta a Diana, esto no hay que lo aguante. Esto es el celular, los libros, la computadora, el playstation, los ejercicios. Mira, muchachos, limpiando en la casa, organizando documentos. Y Jota R cocinando, mandando fotos al grupo de lo que cocina, tumbando los mangos bajitos, que él tiene que agacharse para despegarlo de la masa. Qué abusador. Qué abusador. Buenas. Van de G, AMJ. Buenas. Sí, óyeme, dos preguntas para ustedes. La primera. Sí, la primera. ¿Ustedes qué creen que va a pasar después de, y cuándo ustedes creen que va a pasar la pandemia? Ok. Bueno, de lo que va a pasar después de, ya hemos dado varias opciones en todos los términos. Y cuándo va a pasar, de verdad que eso, nosotros no tenemos control de eso. Eso es cuando Dios quiera, porque nosotros no sabemos, hay muchas versiones de que hay una vacuna que viene, de que no hay otra vacuna, de que están manipulando el mundo, de que hay unas personas que quieren controlar a todas las personas, de que quieren disminuir la población mundial. O sea, hay tantas teorías que lo que hay que hacer, hermano, es jodar y esperar a que llegue. Exactamente. Porque lo que yo sí creo es una cosa, es sencillo, contra la naturaleza nadie puede. Entonces eso solo lo sabe el creador. Confirmado, confirmado. También es verdad. Pero hay que decir, independientemente de las cosas que le han ocurrido en el mundo a través de los tiempos, siempre el ser humano ha sabido reponerse, ha sabido resolver la situación. Lo cual va a ocurrir también en este caso. Ay, sí, con el favor de Dios, esperamos que así sea. Es justo y necesario, porque señores, miren. Vamos a ver qué más, qué más. El compadre que está diciendo algo. No, no, dale, 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 dale. Dale, Álvaro. ¿Te friso, Álvaro? Álvaro, no, no, te escuché, te escuché, fue que me frisé, fue que me frisé. Ah, ok, ok, no está bien, dale, dale. Dale, buenas. Buenas. Álvaro. Bendiciones para todos y mucha salud. Según te critico, también cuando tú haces las cosas tan bien como hoy, hay que felicitarte. Un ejemplo para los jóvenes que se perdieron su tiempo en vez de aprovecharlo estudiando. Entonces, tú eres un vivo ejemplo de que hay gente que se cree en el medio, que por conseguir una oportunidad, por ejemplo, en un emisor, en una televisora, en un anuncio, ya ya llegaron y no se preparan, se quedan estancaditos ahí. Te felicito. Muchas gracias. Por fin pegó una, Alberto Mena. Por fin pegó una, mire. Wow, un aplauso. Estábamos en julio ya y no la había pegado todavía. Buenas. Yo pasé el año sin yo pegada. Tú sabes, cuando Álvaro entró, yo estaba pelando una cebolla. Ajá. Ajá. Yo los lunes tengo curso de cocina de 9 a 11. Ay, qué chulo. Me dejaste fuera, negro. Si tú me hubieses dicho eso, me meto contigo en ese curso también, porque lo mismo es eso, aprovechar. Una chef de Estados Unidos, vía Zoom. Hoy me toca hacer unos mariscos con queso parmesano. ¡Qué fino! Ah, no, pero dame ese contacto, que yo quiero hacer eso, negro, después. Hoy nos toca, mira, hoy nos toca. A ver. Canasta de parmesano con salpicón de mariscos. ¡Qué fino! Ah, pero fino, un plato fino. Sí, ya pelé mi cebollas en brunoise. Hace un rato. Ah, no, pero si fue en brunoise, no en brunoise. En serio. Pero explíqueme cómo es en brunoise. En brunoise es un término que usamos. No fue en brunoise. No fue en brunoise. No fue en brunoise. No fue en brunoise. Brunoise solo cuadrito chiquitito. Ayúdeme ahí, porque yo corto en brunoise todos los días, por favor, déjeme destacarme. Ahora yo digo, no, cortes unas cebollas en brunoise. La semana pasada hice orso. ¿Orso? Ah, orso. Sí, orso polar u orso pardo. Yo no lo conocí, el orso. ¡Es riquísimo! Enséñame a hacerlo, yo compré y no lo he hecho. Lo hice con salmón. Ah, no, pero venga acá, compadre. Ah, pero fino, se ha gastado un dinero. Sí, para la receta. ¿Para hacer frito maduro? ¿Para hacer frito con salame? No lo sé. Correa. Y entonces... Dice un emboltinis de berenjena. Es un pago. A mí me encantan los emboltinis de berenjena. Bueno, yo tengo que hablar con esa... Oye, yo tengo que hablar con esa profesora, porque yo de verdad que no... Si hago eso, no me lo voy a comer. No, yo lo hago. No, como lo manda a mí, me lo manda a mí, me lo manda a mí, Alberto. Y Catherine y Alessandra... Ya te lo mando, ya te lo voy a mandar. Mándaselo a la comadre, Albert. Que ya no me voy a hacer nada. De probar algo. Y hoy me llegó el aceite verde, señores. Un rebobo aceite verde. Le voy a mandar la foto al grupo para que vean el aceite verde que estamos utilizando. Que llegó hoy. Dele, dele. Que llegó hoy de Estados Unidos, en el grupo del mismo golpe. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí está, entre los cursos que están haciendo, pues entonces hay Correa. Está aprovechando el tiempo. La familia está cenando tarde, los lunes, porque me imagino que a las 10 que se... La queja de ella era esa, que lo hiciera en otro horario, pero en la tarde, la chef tiene compromisos. Ella podía a las 6 de la tarde, pero a las 6 yo tengo el mismo golpe. Sí, claro. La única hora disponible era a 9 de la noche, así yo descanso media hora después del programa y me conecto hasta las 11. Señores, en la cocina se coge un calor. Pero una cosa bonita, es el que gusta a la gente. Yo estaba pensando precisamente en eso, en hacer un diplomado. Pero para qué, Jota, si tú sabes, tú sabes todo, un millón de platos. No, pero un diplomado, bueno, sí, tú sabes, para darle ya carácter profesional al asunto. Sí, mira, mira cómo, mira cómo lo hizo Juan Carlos Pichardo con IT. Juan Carlos Pichardo lo está haciendo muy bien. Eso, amores, eat. Eso, amores, taste. Eso, amores, taste. Ajá, entonces, eat. Ajá. Eso, amores, taste. Señores, esa paella de eso, amores, taste. Yo no lo he probado. Ay, ya, ya, compadre, no el final. No, pero hilo chismis, señores. De ellos también. Ay, me iluminado. Y la crema de Aoyama. No relajen. Atención, la verdad que nos damos la emisora. Un saludo a los tres manos. Lo pueden seguir como IT, como es, Alberto Menos, vamos a dar un usuario. IT by Juan Carlos Pichardo. IT, así como de comer en inglés. E-A-T. Exactamente. Déjame, ay, mi madre, qué sé. E-A-T by J.C. Pichardo. Ajá. Así mismo. Ay, sí, señores. Exactamente. IT by J.C. Pichardo. Muy bueno todo lo que hacen ahí y muy elaborado. Vamos a seguir entonces, 809-540-165. ¿Qué usted cree que va a pasar luego de la pandemia? ¿Qué usted verá luego de la pandemia? Muchos profesionales, muchas barrigas de embarazo, hemos dicho. Muchas bicicletas abandonadas, muchos patines abandonados también. Porque, señores, la cantidad de patines y bicicletas que se han comprado en estos días. Bueno. Esto no tiene madre. Ojalá hay que sigan con el hábito. Ojalá hay que sigan. Pensando, cuando llegue el tiempo de los reyes, de la Navidad y todo eso. Ay, mi madre. ¿Qué? No, tú eres que no lo aguantan. No, no va a haber quien lo aguante, los niños. Imagínate, esos niños hay que, hay que, ay, Dios mío. Tienen que drenar. Buenas. Sí. Aló, buenas. Al lado. Aló. ¿Casa? ¿No le hablan el apetito a uno? Conchule, sí, ¿verdad? Qué gusto. Digo usted, hermano. ¿Qué te parece? Aló. Ay, yo me voy a decir no es eso, él. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Dime de ti, my brother. ¿Cuál es el tema? ¿Qué usted cree que va a pasar luego de esta pandemia? ¿Qué usted cree que vamos a ver? Hemos hablado de que vamos a ver muchas barrigas de embarazo, que vamos a ver muchas personas en foto, más que se han puesto para los ejercicios. Y van a ver un después. Sí. Y nos vamos a morir todos. Ay, Dios, niños. Buena, buena. Doña María otra vez. Señor reprenda, doña María. Bueno, Aquiles. Dígame. Esto es para ayudar a Diana, que nosotros le decimos al puerro, puerro. Pero en Italia le dicen cebolé, cambray y verdeo. Verdeo. Oh. Sí, esos son los términos culinarios de los chefs. Me gustó ese término, doña María. Verdeo. Verdeo. No conocía el término. Sí, no, pues ya lo sabemos. Hombre, verdeo. La chef ahorita. Profe, compré un verdeo hoy. Ajá, de que corto la cebolla sembronua y le agregó verdeo. Que no le dije lo que era el orso. Ajá, ¿verdad que el orso? Una pasta, pero parece arroz. Exacto. Un granito de arroz, pero es una pasta. Ah, pero una pasta. Yo pensaba que era como un arrocito. Ay, Dios. No, no, es una pasta. Ok. Yo no la conocía y la probé. Yo que soy, tengo sangre italiana. Sí, sí, sí. La probé y me puse. Pero, ¿cómo así? ¿Se cortó un italiano al lado de ti? No, mi abuelo. Mi abuelo mordió un italiano en el 30. ¿Mordió un italiano, compadre? Y le sacó sangre. Entonces ya hay sangre en mí. Lóico, lógico. Ay, mi madre. Buenas. Pero mi padre no tiene nombre. Aló. Aló, buenas. Buenas. Sí, diga usted, hermano. Buenas tardes, Aronel Menas. Buenas noches. Mi hijo, el único que sabe después que pase la pandemia es nuestro señor. Y tenemos que tener fe en que él va a buscar poner en las manos a un buen laboratorio esa buena vacuna para erradicar esa vacuna. Y también le deseo a Correa mucha bendición y que siga en su tema deportivo, que yo siempre lo oigo porque los temas deportivos hacen muchas bendiciones para la juventud. El que más sabe, si tengo eso 100%, el que más sabe Correa. Eso es de verdad. Bájale, bájale, bájale. No, ningún bájale, pero soy yo que estoy hablando. No hable tú, déjame hablar a mí. Sí, sorprende. Pero déjame hablar a mí, no hable tú. Sí, indignan. No, hombre. Mira, me tiene por aquí George Sato que vive que después de la pandemia, él va a seguir su distanciamiento social. Espéreme. Va a seguir el distanciamiento social, porque pensándolo bien, dice él, ¿para qué yo quiero a alguien que yo no conozco? Más de seis pies cerca de mí. Ya se quedó el hombre disociado. Sí, de verdad. Buenas, dígame, hermano. Oye, lo que más vamos a ver después de la pandemia es mucho acto de Aguacil notificando deudas a todo el mundo. Eso es lo que más se va a ver. Bueno, tú sabes que de las partes tristes, de las partes tristes, perdón, de este proceso, es que vamos a ver muchos negocios que nosotros frecuentábamos cerrados. ¿Qué nos van a matar? Bueno, ya cerró el Comedy Club, lamentablemente, a propósito. Ay, sí. Hasta luego, Aviso. Pero en New York, por ejemplo, cerró 809, nuestro hermano Silvio allá también, que lo dijimos desde el principio. Sí, pero igual, igual mucha gente que tiene un capital ocioso ahí, ¿verdad? Porque hay de todo en la viña del señor. Sí, ¿no? Y hay personas que le van a dar un aprovecho ahí. Si directamente pase eso, pues entonces van a aprovechar y quizás adquieren o alquilan los locales y también... Ajá, ajá, ajá. Buenas. A lo buenas. 809-540-165. Buenas. Añongada. El viejo Ñongo. Buenas. ¿Qué usted cree que va a pasar luego de esta pandemia? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué cosas nuevas usted se podrá encontrar en las calles y en el mundo? ¿En dónde, en dónde, en dónde? Las calles. Las calles. Las calles. Las calles. Las calles. Las calles. Las calles de San Francisco. 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 Las calles de también. Los alérgicos y todas las personas ya sin tener que andar con vergüenza en la calle. Por ejemplo, como yo cuando yo vaya a un sitio que hay muchas personas por cualquier situación yo a veces salgo, señores con alergia y tupido y vaina de cualquier sitio. Eso es psicológico. Eso es psicológico. No, es que yo soy tengo problemas, tengo las fosas nasales delicadas. Ese lo vi, fosas nasales delicadas va a seguir. Ah, pero es que tú quieres que está vivo. Me hacía equivocado cuando ya no me cambiaron en la clínica. Es una cosa, tú sabes que vamos a ver personas que siguen andando con la mascarilla. Como andaban los chinos antes y uno los relajaba. Exactamente. Buenas. Buenas. Buenas, aquí de Boston. La primera Correa, está bien ahí con el curso de cocina, te hablo un che de Boston. Oye, eso es lo mejor que hay. La cocina es lo mejor. Y yo he aumentado casi 40 libros en esta pandemia y tuve que salir y que hacía ese ejercicio porque ya la mujer me no me quiere ver. Oh, mi Dios. Sigan ahí, muchachos, se me cuidan. Gracias, gracias. Amado mío. Buenas. Pues sí, como dice Correa, con el tema de los chinos que antes andaban así con sus mascarillas, por un, por aquello de la contaminación también, el humo en las calles, las personas, por ejemplo, que fuman. Yo, el que se me para a fumar a mí al lado, señores, yo tengo ahí mismo una alérgica que hay que, tengo que beberme trante alérgica. Entonces, todo eso ya te permite tú no andar con vergüenza y con tu mascarilla puesta. ¿Sabes también que vamos a ver mucho en los locales como peluquería, salón, en tiendas, muchas personas también empleadas con su mascarilla, cuidándose? Sí. Porque a veces hay olores que no son fáciles. Hay olores. ¿Qué te quedas? Ay, llegó Arisleida. Llegó Arisleida. Estoy aquí. ¿Dónde estabas? Muy bien, muy bien, muy bien. Estaba en la calle, pero ya llegué. Buenas. Llevamos de menos. ¿Llegaste ya, Arisleida? Sí, llegué, Correa. Llegaste bien. Llegaste bien. Muy bien, muy bien. ¿Y fuiste bien recibida en la casa? Muy bien recibida, gracias. Sí, fuiste bienvenida. ¿Llegaste sola o acompañada? Sola, sola. ¡Hala, hala, hala! Muy bueno, porque hay que aprender a andar en la calle. Es válido. Hay que aprender a andar, señores. ¡Claro! Con Waze. Usted brega con Waze. Así es, bueno, muy bueno. ¡Buenas! ¿Te puso roja? Sí, buenas. ¡Haló! 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 ¿Te puso roja, Correa? ¡Haló! ¿Te puso roja, Correa? ¡Wow! ¡Ay, la son rojo! ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Buenas! Recuerden que pueden hacer sus comentarios también a través de las redes. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba el mismo golpe. Ahí usted puede comentar y de inmediato leemos en vivo lo que usted comenta. ¡Buenas! ¡Haló! ¡Buenas! Sí, adelante. Mujeres con tubi en la calle que antes no se atrevían y ahora en la sección de gorro. Pero ¿y por qué? Ahora sí, porque ahora... Después de la pandemia vamos a ver muchas mujeres en tubi en la calle. Sí, cuidándose todavía de que el tornudo. Así es, ¿verdad? Y muchas mujeres con gorro. Sombreros. Sí. Los estilos distintos porque según... El mismo golpe. Sí, buenas. ¿Y ustedes cómo están, muchachos? Todo bien, hermano. ¿Y usted? Correa. Hermano. Hermano, oye, me encantan las publicaciones que tú haces en Instagram, papá. Te sigo ahí, el aguilucho mil por mil. Gracias, hermano. Y eso que hagan, lucho. No lo puede hacer perfecto, tenemos que tener algún defecto. No, claro que sí. Señores, lo que podemos ver ahora con esto de las mascarillas, que los narizúes, ya ustedes saben, se les tapa la nariz ahí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Siempre bueno por aquello de la sorpresa. De la sorpresa. Y el que tiene algún defecto dental. Y no puede resolver. Señores, la gente no se cepillará ahora, el que tenga también su situación aquella que sabemos. No, se tienen que cepillar más porque la tiene ahí mismo. ¡Ahora se va a dar cuenta! Ahora hay muchas personas descubriéndose. Sí, que es difícil. Había que amarme, dicen ellos. ¡No había que amarme! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué peste! ¡Qué peste! ¡Ajuágate! No, pero con amor, con amor. Sí, pero por supuesto. ¡Buenas! ¡Alo! ¡Sí, buenas! ¡Buenas! ¡Sí, di usted! Mira, yo pienso que después de esta pandemia, los tigres en la calle van a tener que manejar a hacer lo económico para hacer sus averías. ¿Cómo así? Explíquese. ¿No va a haber averías? ¿A qué averías se refiere? ¿A qué él se refiere? A las averías amatorias. A las malvadas averías que no deberían suceder. Yo no entendí. ¿Ya eso se acabó? Se acabó. ¿Tú no ves cómo dan la cosita? La ñañaña. La ñañaña. La ñañaña. La ñañaña tan fúbida. Hay gente creativa. He oído historias. Señores, pero no. El señor reprenda, Alberto. Alberto, el señor reprenda. Las oraciones, ya tú sabes. El señor, eso del mundo, eso del mundo, eso no se va a acabar. El que tenía tres meses haciendo una dieta. Eso del mundo, eso no se va a acabar nunca. Cuando abrieron el buffet. ¡Buenas! ¡Ay! ¡A lo buenas! El señor toma el control y dice, Ari. Mira cómo se ríe el amigo mío. No, yo tengo un amigo que... ¡Jesús! ¡La, la, 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 la! ¡Buenas! ¡La, la, 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 la! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Sí! ¡Dígame, hermano, buenas! ¡Pero qué, hello! Se cayó esa llamada tan importante para nosotros. ¡Buena, buena, 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 buena tardes! ¡Buena, buena, buena, buena tarde! Aris, en el caso suyo que usted... ¡Alguien, comena! ¡Sí, dígame! Esta, esta, esta cuarentena va... Le enseñó a mucha gente que tiene que estar mejor preparado financieramente. A mucha gente que la agarró fuera de base. Bueno, sí, eso sí es verdad. Cuando había un meme que realmente podía ser... Podían verlo de una manera dinámica y cómica, algunos y otros no. Pero había algo que decía... ¿Se recuerdan cuando decían que había que guardar Pampa Mayo? Era de ese mayo que hablaban. Llegó mayo. Llegó mayo, por fin. Y mayo largo. Se ha dado largo. Mamacita. ¡Buenas! Dios mío. Aris, en el caso suyo que usted cree que va a haber luego de usted... O sea, que usted verá con sus ojos luego de esta pandemia. Yo creo, Albert Mena, que la gente va a tomar un poquito más en serio los hábitos de higiene. Sí. De lavarse las manos, de no poner la mano en cualquier sitio cuando uno llega. Ya, ya no vengo sin esto, mira, al lado de mí siempre. Y el distanciamiento social yo creo que se va a quedar. Porque hay algunas personas como que no respetan el espacio personal de uno y se le pegan más de la cuenta para hablar, ponen mano en el hombro y qué sé yo qué. Yo creo que eso después de la pandemia y de la cuarentena se va a acabar. Bueno, eso es algo muy importante porque realmente nos ayuda con el tema de que hay personas que a veces te pegan una gripecita. Sí. Es normal, que no es necesariamente el COVID, pero por estar con la brasa de él y saludándote. Hola, que no tengo una gripe grave. Y te voy a dar un beso normal, oye. Ya lo sabes. Sí, eso es así. Buenas. Ay, señor, y cuando nosotros nos veamos, no nos vamos a abrazar. Lleva tu mascarilla, tu visera. Sí, y su traje, ay. Medio galón de alcohol. Yo tengo una bata, yo tengo una bata de esa desechable. Sí, buenas. Buenas. Oigan, ustedes no sabían una cosa, que después de la pandemia muchas familias se unieron porque había muchas familias apartadas. Ay, sí, qué linda esa llamada, es cierto. Y también, oígase una cosa, que en la calle había demasiado ruido y demasiada delincuencia y últimamente se aplacó. Oye, eso es verdad también. Y usted, por lo menos uno tiene como verlo a la televisión y antes nada más lo oí en el radio. Que pasen buenas tardes. Igual, amor. Gracias. Un abrazo. Sí, qué linda. Muy importante lo que ella dice. Oye, muy importante. Sí. Importante. Que no solo vamos a aprender a eso, sino que porque hay personas que se molestan. Si tú no le das la mano, por ejemplo, o va a estar muy cerca y tú le dices, por favor, mantente a distancia. No lo entienden. No lo entienden. Entonces se sienten molestos. Se sienten molestos, se ofenden, exacto. Y ya prácticamente uno va a perder muchos amigos y personas conocidas por eso. Porque no quieren respetar, no quieren. Es un poco difícil aplicar el distanciamiento. Lo que pasa es que eso es de lo que yo creo que deben de insistir. Las entidades que pueden siempre hablar sobre ese tema, deben de hacerlo constantemente. Para evitar... Sí, sí, sí. Para evitar... Exacto. Hay gente que no te da la mano. Hay gente que no te da la mano. ¿Qué necesidad hay? Si tú coges, por ejemplo, y me saludas de boca, ¿cómo estás? Bien, ya. ¿Por qué hay que dar la mano? ¿Por qué hay que esto? ¿Por qué hay que dar un abrazo? Es para evitar esa tanta confraternidad. ¿Me entiendes? O sea, que esto es un poco difícil. A propósito de eso, me ha afectado tanto el asunto. Cuando me he acostumbrado tanto a la idea del distanciamiento, que a veces en las películas estoy viendo una película muy, muy, muy entretenida. Y cuando yo veo que el otro lo abraza, digo yo, oh, pero se va a dejar abrazar. Ay, sí. ¿Dónde queremos aplicar? Oye, hay algo muy importante. Porque nosotros somos originales en una forma, en un estilo. Entonces no podemos aplicar lo que otros países tienen por costumbre. La costumbre nuestra no es esa. Entonces no podemos tratar de que por allá se hace de tal manera. ¿Quiere que hacerlo? No, no, no. Nosotros tenemos nuestro propio estilo. ¿Entiendes? Hay un estilo muy cariñoso y un estilo muy... Ay, sí, señor. Somos muy cálidos. Sí, sí, nosotros somos muy benevolentes en eso. Pero yo creo que ahora sí va a haber que respetar un poco. Y sea quien sea, aunque se moleste decírselo, ¿no? Antente a distancia. Aparte de que hay personas que por naturaleza, por su naturaleza, cuando hablan, generalmente a algo que algunos que son enfermos, tienen problemas en la boca, salpican de saliva a uno. Porque ahí es donde hay que tenerlo. La verdadera bien es ahí donde hay que tenerlo. El tipo que para hablar contigo tiene que toparte. Mira, pues tú sabes. Sí, eso es lo que dije. Eso es tan complicado. Pero mira, nosotros empezamos. Ustedes recuerdan desde la emisora con lo del distanciamiento. ¿Se acuerdan? Desde febrero, sí. Bueno, ahí ando un video, corré, abrazándome, relajándome. Y yo tengo una foto ahí llevando de todo, mujeres al borde. Llevo el guantes, el spray, la marito, todo, todo, todo. Ay, señores, pero yo, ¿quién iba a pensar que era de verdad que no se iba a pensar por tiempo? Era de verdad, eso es así. La batalla. Buenas. Hablando de las campañas, eso que mencionaba J.R., yo pienso que el gobierno, y ahora que el doctor Atala está encabezando roles importantes en esto del gobierno, en nuevo mando y todo, y él está haciendo tanta conciencia a través de sus redes sociales. Yo sí pienso que es muy importante, lo he dicho hace mucho, eso que decía Juan Ramón, de hacer muchas campañas para que nos vayamos educando, porque por lo visto no ha habido lo suficiente. Yo te voy a decir una cosa, vamos a hacer una a nosotros. Saludos, buenas noches. 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 Por eso era que yo entendía a un comediante colega de... Ahí de ustedes, Wilson Diga, cuando decía, jodillo y espaguetillo. Jodillo. Espaguetillo. 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 Dios mío. Tú sabes, Albert Mena, que yo creo también que se va a establecer después de la pandemia, que el dominicano va a valorar mucho más el trabajo del gremio artístico, y no solamente del gremio artístico, sino también de las figuras de entretenimiento, porque señoras, si nos ponemos a pensar, todos nosotros hemos sobrevivido a esta cuarentena por la música, por las películas, por los programas de televisión que han seguido al aire, O sea, yo creo que, exacto, todo lo que es entretenimiento, yo creo que las personas, el dominicano, lo va a valorar mucho más que ahora en adelante. Sí, confirmado, porque muchas personas, imagínate, mira cómo nosotros estamos desesperados, por ejemplo, porque arrancan los deportes, vamos a valorar más a los atletas, o sea, independientemente de lo que hablamos ahorita, cuando hablábamos de deporte, de todo lo que están pasando ellos, yo estoy loco que arranque la pelota, señores, para ver mi jueguito, y para ver los highlights, y para ver los resultados, para uno entretenerse, porque son otras cosas distintas. ¡Buenas! ¿Distinta? ¿Dijiste distinta? ¿Aquí estoy? ¡ delivering! ¡Buenas! 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 De las cosas buenas, lo que dijo la joven, el distanciamiento y la ponedera de mano, que hay gente que te toca para hablar, diro, te tocaba ya, gracias a dios. eso le han bajado mira, eso bueno va a salir y tú sabes algo, que es un chingalicado pero yo lo voy a decir ahora los padres han convivido con los niños 24, 7, 30 todos estos meses con los hijos en la casa hay muchos matrimonios que no van a tener más hijos, se dieron cuenta de que lidiar con niños bueno, sí, eso es una realidad usted lo dijo yo no sé por qué la gente se queja de eso, en serio de los niños lo que pasa es que no todo el mundo tiene la misma paciencia ni la misma sabiduría lo tienen sin saber a eso que se refiere la señora que muchas personas que quieren tener hijos por tener, la nana se les fue en este proceso, la señora del servicio se les fue en este proceso, duraron 3 meses cogiendo su pela que no estaban acostumbrados que no estaban acostumbrados yo te voy a decir una cosa o sea, tú tienes que mentalizarte con las cosas por ejemplo, yo aquí estoy solo o sea, yo no tengo servicio de ninguna gente yo no me voy a ir loco por eso tengo que pasar aspiradora hay que lavar hay esto, lo otro perfectamente yo hago mi rutina y la pongo como parte del entretenimiento del día claro, pero eso eres tú y por ahí un grupo de personas que se pueden mentalizar yo me incluyo ahí yo me mentalicé y como dice Diana armé un equipo con mi esposa donde entre los dos pudimos tirar para adelante con las niñas sus clases para que no se nos atrasen le dábamos por ejemplo el seguimiento el grupo del colegio mandando siempre las tareas las profesoras dando un seguimiento del lugar pero eso es un equipo eso no es todo el mundo que lo hace hay hombres también muchos divorcios porque señores, hombres y mujeres que se tiraron no, yo no tengo que ver con eso yo no cojo lucha oye no, pues usted tiene que cogerlo porque usted tuvo un muchacho ahora un abrazo solidario a los que están llevando esa batalla solo ay hombre ay hombre un abrazo virtual y muy pronto en persona buena abrazo de que que estamos hablando no pero después un abrazo virtual no se pueda buena nosotros nosotros adiós 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 adelante hermano sí tres de olivares desde Juan López Moca hey Juan López Moca sí qué pasó con el baile el chip viene ahora viene ahora él te está oyendo dígale y ustedes creen que va a haber NBA Grandeliga y Pelota Dominicana Pelota Béisbol empieza 23 de julio NBA Dominicana el dijo negro dominicano dijo todo el dijo pelota NBA y dominicana está bien gracias vamos por parte NBA Grandes Ligas 23 de julio NBA 30 de julio Pelota Dominicana 30 de octubre ya te estás dando fecha sin saber no anunciaron pero por lo menos las Grandes Ligas estamos viendo ya los movimientos en la NBA también pero que en el tema de la pelota Dominicana yo creo que falta mucho tiempo por la proyección que hay señores con una proyección que tiraron o yo sé que dijeron la fecha Jota y todo eso pero que yo digo que no sabemos qué situación tendremos en el país de aquí a esa fecha Albert por ahí que pone fecha tú no puedes decir no sabemos que no sabemos tú tenemos una fecha para ir trabajando si se puede no si no se puede no si se puede lo evite pues no se hace pero ya hay algo prepararte tienes que prepararte eso sí es correcto buenas pedazo de bestia buenas noches buenas noches buenas noches oye lo que pasa eso es el distanciamiento entonces el papá si está con sus hijos no puede abrazar ni nada usted lo que tiene que hacer en la casa lo que no son alérgicos a la penicilina dale su patillita oye no señor no se puede medicar gracias doctor gracias hermano pero no se puede medicar de manera automática hay que buscar asesoría de los médicos siempre hay cosas que pueden causar efectos secundarios es con el particular si usted tiene su hijo en su casa no además el distanciamiento es con gente que no viva con usted exactamente si vive con usted y usted es tan trancado usted puede hacer más vuelte maroma que usted quiera si usted tiene por ejemplo sus hijos y usted todavía está joven y bien y sus hijos se están cuidando se pueden saludar porque se ven pero si no salen a ningún lado cuál es el problema sí pero digo yo en caso de que no vivan juntos hay muchas personas por ejemplo tú J tú tienes tus hijas ya que no vienen aquí en serio no ay mi madre yo no he ido donde mami yo no he ido donde mami yo no he ido en la sala de mami exacto mami se ha cruzado así un par de veces pero con mascarilla todo el tiempo sí de lejos pero distanciamiento full hablamos eso está muy bien eso está muy bien no yo lo mío lo mío no se sabe como yo lo hago mami y papi ahora que crucen aquí porque nosotros quedamos entre los cuatro hermanos que ellos no iban a recibir visitas de ninguno de nosotros ni que ellos iban a salir ni mami ni papi para cuidarlos como al principio no sabíamos mucho de esto tú sabes lo queremos cuidar muchísimo entonces este nada ahora sí últimamente mami y papi cruzan por minutos así por ratitos aquí en mi casa de hecho creo que mami está aquí pero con su mascarilla y de lejos no es que estamos ni que pegados ni abrazados no es posible nosotros es lo que estamos haciendo por eso que a mí me duele me duele mi rita y me molesta cuando las otras personas o sea nosotros hacemos ese sacrificio yo hago el sacrificio de no abrazar a mi mamá y me duele y le extraño entiendes ahora voy a llorar entonces para que las otras personas anden como desaprensivos en la calle entonces qué pasa ahora está con el sistema de salud y no es justo no es justo porque todos queremos compartir y todos queremos salir y todos queremos abrazar a nuestra familia yo traté yo traté de pensar de ponerme en la mente de esa gente que se juntó en la zarazota ayer o sea el sábado el sábado el sábado sí qué están pensando no brother pero yo quiero que tú ve ayer porque con eso por ejemplo en el caso mío el caso mío el caso mío en el caso nuestro aquí nosotros por ejemplo nos vemos con nuestras yo con mis hermanas lógico separado todo el mundo con la distancia del lugar claro y cuando vamos a cenoví con mamá ya tú sabes con una distancia impresionante y mamá se cuida muy bien y todos los demás nosotros tenemos esa precaución pero yo no aguantaba durante que un mes o dos sin ver a mamá y un grupo de responsables por ahí tomamos la decisión las medidas del lugar por ejemplo nos vamos todo el mundo con su distancia pero Jota ayer yo viajé llevar a mi hermana a la casa a una de mis hermanas que vive ahí en el cacique hermano el malecón desde la nuñez de Cáceres oye lo que te estoy diciendo para que tú me entiendas desde la nuñez de Cáceres el malecón un carro detrás de otro pegado full de gente el malecón hasta la avenida el puerto para que tú lo sepas mentira a mi lo que me duele es que esas personas esas personas son las que van a ocupar las camillas después que van a necesitar los que se infectaron lamentablemente porque tenían que ir obligados a su trabajo entiendes eso es lo que a mi me duele ¿ya te iba a decir Correa? yo no puedo decir del malecón porque el sábado mi familia quizá era de ese grupo que estaba en el malecón y yo acotaba aquí en mi casa ya tú sabes pero pero ayer señores increíble ¿no? pero lo del sábado yo no me imagino pero ayer y en los pedacitos que tiene el malecón así en los parqueitos en los parqueitos pero tú sabes una cosa también Albert Albert y muchachos lo que pasa es que con el tema del malecón muchas personas quieren ir a respirar aire puro yo misma estoy loca por ir a respirar aire de mar pero mi amor tú puedes decir tú sabes lo que tú tienes que hacer Diana mañana martes tú agarras a tus dos muchachos buscas a los detendos policía viejo le dice al comando venga acá chequeme ahí y usted se demonta sola exactamente pero no con el tumulto yo quiero que tú me veas Diana yo quiero que tú me veas como yo estoy marcado del sol ¿por qué? es que la gente lo que anda buscando es juntarse esa gente lo que anda buscando el foro ¿sabes por qué? porque yo bajé yo estoy bajando a montar bicicleta al mirador ¿y a qué hora? ustedes saben muy bien que lo he dicho muchas veces yonguito siempre me relaja profesor pero usted me va a las 5 de la mañana a las 5 y media a esa hora está full de gente bajo a las 8 de la mañana bajo a las 7 y 40 más o menos que ya no hay nadie casi porque todo el mundo tiene que irse para su compromiso me da un solazo que por más protector solar que me ponga me marco pero estoy tranquilo y solo ¿me entiendes? sí exactamente evitar el tumulto tú puedes hacer cualquier cosa pero tú tienes que tener prudencia buenas aló buenas señores pero Albert Mena ha madurado en este programa la pandemia lo ha madurado ¿y qué? ¿qué quedó de la inmaduridad que me hacía reír? aló buenas el idiota el idiota de este lado de adelante idiota ay no eres tú ¿por qué? ay que su cristo de la canción de idiota de la idiota ¿qué tenemos? todo bien todo bien yo le quiero hacer una pregunta al panel ahí ¿quién le pregunta? sí yo oí que los carros todos han pegado y a los carros no se les pega el coronavirus y los putos han pegado ¿verdad? debería Dios mío cuando hablamos y no miren de verdad que me preocupé bastante porque este fin de semana fue muy intenso y yo creo salud sí buenas sí salud es cierto lo que ustedes comentan pero también tenemos que pensar que hay un luce en el túnel tú sabes ¿cuántos mujeres tuvieron en Nueva York ayer? ¿cuántos? siete ¿mejorando antes? en Nueva York en Nueva York sí estuve leyendo y estuve leyendo en el día de hoy también que Nueva York pretende exportar su experiencia con los médicos hacia la parte sur de los Estados Unidos donde ahora mismo hay un aumento de casos para entonces ayudar a que eso se mitigue es decir que tal y como dijimos al principio en la medida en que los los médicos y los encargados de esto van aprendiendo cosas pues sobre la marcha van aplicándose y definitivamente yo vuelvo y digo que nosotros lo podemos hacer todos señores pero con prudencia eso que están haciendo de juntarse tantas personas si hay que tomar medidas obligatoriamente van a tener que poner toque de queda brother porque es que tú no lo aguantas bueno exacto exacto pero ya el ministro de salud dijo que va a haber multas y sanciones severas espero que sí aquí aquí bueno seamos no se ríen mire compadre doña Chotty me acaba de mandar una nota de voz y me dijo que además de todo lo que estamos diciendo que tampoco nos confiemos mucho porque hubo una noticia de un caso muy lamentable no sé si ustedes lo supieron de un joven que parece que en el mirador se recostó y un enajenado mental lo agredió y ya ustedes saben lo que pasó eso fue la semana pasada igual que pareja exacto igual que pareja que han sido agredidas o sea que con todo y todo si vamos a estar en un momento solos busquemos como dijo Albert que haya algún militar o alguien cerca pero tampoco tiene que ser solo solo sino simplemente que no haya ese ese tumulto sí pero tú sabes no dormirnos los laureles porque hay de todo mira a mí esa persona lo que menos se iba a imaginar era eso nunca jamás nunca jamás y a Nathalie le pasó algo también la semana pasada Albert no bueno Nathalie fue justamente a caminar al malecón con una compañera nuestra porque Nathalie no había salido ni nada de la casa y me dijo wow mi amor yo quiero salir a caminar era más o menos las 7 6.40 7 que ya tampoco hay muchas personas pero había y un tipo tú sabes que en el mirador cuando ustedes ven los motorizados que se sientan como a descansar sí los motoristas y todo eso había uno así tranquilo ella venía caminando se le olvidó quítase una caminita finita que tenía que ya no sale con nada así se la quitó el tipo normal y se fue como que era de él como que ella la tenía prestada era la cadena eso fue eso fue en el malecón o sea que también hay que tener ay mamá y hoy día se lastimó no 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 le pasó nada solo ella de hecho se sorprendió porque ni recordaba que tenía esos puestos pero gracias a Dios pero que desagradable y que lamentable le hicimos le hicimos inteligencia le estamos dando seguimiento a ver si lo encontramos al tipo ojalá que sí para dar el cariñito del lugar pero sí que le toca su cariñito pero mira para que aprenda hay que ponerlo en cintura a ponerlo en cintura y lo lamento por Natalie no se pueden chancear no se pueden chancear al ladrón no no se puede mami me pelea mi hijo no hable así mami el ladrón para mí está bien que quizá haya niños escuchando el programa eso así hay muchas cosas que Correa me dice a mí que Dios tiene que bajar y explicármelo esa es una de las cosas que a mí me lo va a tener que explicar aparte mi hijo ven acá tú y señor que ustedes ya creen que le puede pasar a los dos ladrones que atacaron a los dos DGC frente a una banca en la romana ay 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 tú no puedes decir que saludo ustedes están detenidos es entrarle a tiro de una vez porque el que tiene valor para hacer eso con dos agentes armados en la calle oye que bárbaro tiene valor para todo exactamente así mismo es vámonos vámonos para cabina conectamos con el maestro a Mauricio Jaibar maestro me toca picar en bruno un pimiento rojo y uno verde por favor sol 106.5 la más interactiva y un pimiento rojo y un pimiento rojo